¿Qué es el riesgo de la piscina? Para todos, incluyendo el personal de la piscina. Necesitamos utilizar el cloro porque es el único desinfectante que mata las bacterias de manera rápida. Sin embargo, tiene algunas desventajas. Mata la mayoría de las bacterias en el agua, pero no las bacterias que crecen dentro del biofilm o en flóculos de bacterias. El cloro forma subproductos de desinfección que son tóxicos, especialmente cuando se convierten en volátiles al pasar del agua al aire. Todas las piscinas tienen una grasa de biofilm resbaladiza a causa de las bacterias que se fijan y crecen sobre todas las superficies en contacto con el agua, como las paredes, tuberías, pero principalmente en la arena del filtro, por ser la mayor superficie en contacto con el agua de la piscina. Las bacterias forman el biofilm mediante una capa gel alginato que les protege del cloro. Las bacterias crecen dentro del biofilm y ni siquiera altas concentraciones de cloro son capaces de matarlas. El agua es ácida sobre la superficie del biofilm y es ahí donde se forman las tricloraminas. Las tricloraminas pueden causar irritación de pulmones y ojos y es responsable del olor a cloro en las piscinas. Una velocidad de filtración baja proporciona el mayor rendimiento de filtración. Reduciendo la velocidad a la mitad, el rendimiento es cuatro veces mejor. También incrementa el tiempo de reacción del floculante, como el APF, para obtener el mejor resultado de filtración posible. El consumo energético y el ruido se reducirá. Ya que necesitamos una velocidad de lavado entre 40 y 50 m³ m² hora, es una buena solución utilizar variadores de frecuencia para poder filtrar y lavar a diferentes velocidades. APF es un coagulante y floculante potente que se debe de inyectar en un mezclador potencial Z. El ZPM no sólo mezcla el agua para mejorar el proceso de coagulación y floculación, también cavita el agua para bajar el potencial Z e incrementa el potencial de oxidación. El AFM tiene una superficie 300 veces más grande que la arena y una carga negativa que atrae a todas las partículas a las que se les ha dado una carga positiva mediante el APF. El potente Z potencial negativo previene a las bacterias poder formar el biofilm sobre la superficie del AFM. Al eliminar el biofilm ácido, no se formarán las tricloraminas. Tricloramina, también conocido como gas tricloruro de nitrógeno, es el responsable del olor a cloro en las piscinas. El gas tóxico causa también irritación en los pulmones y los ojos. El AFM ayuda a solucionar este problema. El AFM es un producto de alta ingeniería que proporciona una filtración óptima del agua y, al contrario de la arena u otros medios de filtración, no forma canales preferentes y, por ello, agua sin filtrar nunca podrá pasar a la piscina. El AFM retiene mucho más del agua que la arena u otro tipo de medio de filtrado, pero lo que queda retenido también debe de poder salir del filtro. Es por ello que los filtros deben de poder lavarse a contracorriente con agua. Durante un lavado a 45-50 metros cúbicos metros cuadrada hora, los granos de AFM se fluidifican y el 100% de las partículas y contaminantes disueltos serán eliminados. Lo mejor que es capaz de conseguir un filtro de arena es un 70%. Hasta un 50% menos de agua hace falta para lavar un filtro de AFM. Y la vida útil del medio es la vida del filtro. El cloro es consumido por el sol. El AFP protege el cloro contra la fotorreducción del sol, de modo que hará falta menos cloro. El AFP, en combinación con la luz solar, genera radicales de hidróxilo que tienen un alto potencial de oxidación. Los radicales consumen materia orgánica del agua sin formar subproductos de desinfección peligrosos. Todos los elementos y productos químicos actúan entre sí para amplificar el rendimiento de cada uno de ellos. Es por ello que se llama DAISY, porque es el sistema integral Dryden Aqua. Y la solución perfecta para obtener la mejor calidad del agua y del aire, tanto para piscinas públicas como privadas. Condiciones de salud perfectas al coste más bajo posible. No puede ser mejor.